para ponernos en perspectiva invitamos a juan carlos calderón pastor venezolano y analista político pastor bienvenido al programa gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia de mundo cristiano que nos está escuchando el día de hoy que nos está viendo a través de skype hasta las gracias pastor como tenemos que ver los cristianos todo este proceso pastor bueno dios habló hace muchísimo tiempo de lo que ocurrir en venezuela y entiendo que la iglesia o una parte de la iglesia estaba percibida en los tiempos que se iban a vivir pero otra simplemente lo que hizo fue no entender lo que el proceso que el proceso que venía para venezuela digamos que lo que está ocurriendo es que mediante este este trágico este trágico proceso digo y digo trágico porque venezuela tiene 20 años viviendo un proceso de socialismo del siglo 21 y que y que a las todas luces y a todas las luces del mundo pues hoy se ha convertido en una dictadura es parte del nacimiento de una nueva venezuela es decir el hay un hay hay una nueva venezuela que está por nacer en lo material en lo espiritual que está que está y la vieja venezuela está dando a luz una nueva una nueva una nueva nación digamos que venezuela en este momento está de parto por llamarlo de alguna manera y y lo que lo que creo o lo que tengo claro y es que la iglesia en este tiempo lo que debe lo que debe de procurar es en primer lugar entender que dios dijo que iba a darle la victoria a venezuela con un pequeño remanente con un pequeño remanente de su pueblo que en definitiva no se ha inclinado o no ha doblado sus rodillas frente a ningún frente a ningún ídolo o frente a ninguna ninguna otra otra alternativa que no sea el único y verdadero dios y que en este tiempo la iglesia tiene que orar pero también tiene que hacer cosas tiene que orar tiene que arrepentirse tiene que pedir perdón por la nación tiene que pedir que dios sane a la tierra donde donde está donde está colocada la iglesia en este tiempo y debe de y debe de poner su rostro su mirada y su fe única y exclusivamente en jesús porque jesús es el único que habló y dijo que él es el que va a restaurar esa nación amén pastor usted sabe si la iglesia en general ya ha tomado una posición al respecto la iglesia en líneas generales no ha tomado una posición definitiva porque entiendo además que la situación en venezuela es muy incómoda por el por por el tema de las libertades yo entiendo que jesús nos hizo libres y que efectivamente eso eso predomina por encima de cualquier cosa pero creo que un pronunciamiento colectivo de cualquier índole de la iglesia pondría en peligro no solamente a los voceros sino también pondría en peligro a la feligresía que quizás en este momento lo único que está pidiendo es que dios intervenga de manera sobrenatural entonces pronunciarse públicamente hace que o hacer un comunicado o hablar en nombre de la iglesia es un poco complejo más aún cuando hay una la iglesia en venezuela tiene una parte o tuvo una particularidad durante los últimos 20 años ciertamente dentro de las congregaciones las personas que siguen al señor pues se entienden como discípulos de jesús igual que los pastores pero su corazón en algún lugar o en algún momento estuvo o de un lado o del otro es decir que una parcialidad política en el corazón de las personas indistintamente de lo que tendría que haber sido la realidad espiritual de la persona entonces que ocurre pronunciarse en un momento como este o haberse pronunciado hace cinco hace ocho años implicaba necesariamente catalogar al pastor o la persona que se va a pronunciar públicamente como de un bando del otro porque el país está totalmente dividido entonces yo creo que la posición de la iglesia en este en este momento de no pronunciarse es es de cautela inteligencia es sabia pero también entiendo que los pastores en las congregaciones y sé que los pastores en las congregaciones están orando y están están justamente poniendo y llevando al pueblo de Dios en oración e intercesión arrepentirse en primer lugar de cualquier ofensa que hayamos cometido contra contra Dios porque los juicios contra contra las contra las naciones y lo vemos a lo largo de toda la historia de la biblia la los juicios de Dios contra una nación no vienen a causa de los impíos de los que no conocen a Dios los juicios contra nación vienen a causa de los que verdaderamente conocen a Dios y dejaron de hacer algo para que Dios de alguna manera fuera el centro en el país cuando la cuando la cuando la iglesia de Dios pone su corazón en otras cosas entonces automáticamente o en otras personas automáticamente Dios voltea la cara y trae juicio contra la nación y eso es exactamente lo que está viviendo lo que está viviendo Venezuela entonces este es el tiempo donde la iglesia está volviendo otra vez al primer amor en medio de la tribulación Dios está procesando al país Dios está de alguna manera pasando por fuego a la iglesia está purificando a sus ministros está purificando a los pastores y y está permitiendo que que las iglesias en este momento estén abarrotadas de gente entonces lo que lo que se habló en algún tiempo y y también quiero poner en contexto que no creo no creo y y si alguna vez alguien puede darme alguna estadística pero no creo que en ningún tiempo en la historia contemporánea jamás el mundo entero había estado pendiente de lo que ocurrió en Venezuela políticamente pero tampoco el pueblo de Dios en distintas partes del mundo había orado de semejante forma por un solo país que no fuera Israel entonces lo que estamos en víspera también es que producto de este proceso y producto de este de este de este pedazo de historia en la cual Dios nos ha metido para sacar lo mejor de todos nosotros lo que va a ocurrir es que en medio de estas circunstancias se va a producir un gran avivamiento y va a haber un gran avivamiento interno en Venezuela pero también hay un gran va a haber un gran avivamiento porque son espíritu colectivo un espíritu corporativo que va que va a llegar a todos los rincones del país producto de la cantidad de venezolanos que se encuentran fuera que hoy por hoy pareciera fácil decirlo pero han salido del país prácticamente cinco millones de personas producto de la crisis y del estado de sitio y de guerra en la cual en la cual esta dictadura en la cual vive Venezuela pues asume el igual país algo muy lamentable de verdad que sí pastor y usted pastor y usted que cree que deberían de hacer las iglesias en este momento los cristianos que deberían de hacer mientras ocurre esto que usted me dice de este avivamiento mientras tanto que deben de hacer bueno la fe sin obras es muerte eso dice la biblia que yo leo así que yo creo que lo importante es que creamos que dios puede restaurar la nación pero nosotros tenemos que convertirnos en protagonistas del cambio y convertirnos en protagonistas del cambio no significa que nosotros vamos a ir a lanzar piedras o que nosotros vamos a ir a quemar caucho que nosotros vamos a quemar las sedes del partido socialista unido de venezuela yo entiendo que las personas entendidas en los tiempos deben de prepararse en lo callado porque la única manera de obtener la grandeza o de conquistar la grandeza primero es soñar en grande lo segundo es prepararte en lo oculto tercero es ver la oportunidad y aprovecharla y cuatro hacer lo que tienes que hacer entonces en este tiempo donde las oportunidades donde las oportunidades son ilimitadas producto de la crisis yo lo que siento es que el pueblo de dios tiene que estar preparado y buscar herramientas que le permitan ubicarse y convertirse en personas de influencia en lugares donde la iglesia naturalmente abandonó esos puestos de influencia en la sociedad como por ejemplo la política como por ejemplo las artes como por ejemplo las universidades como por ejemplo los medios de comunicación porque al final hubo una corriente en venezuela y en toda latinoamérica donde todas esas cosas eran del diablo y ciertamente eran del diablo y ahora son del diablo porque los cristianos decidieron no tomar posesión de ella entonces yo sí creo y estoy convencido que los pastores tienen un llamado pastoral que los pastores deben de guiar a las ovejas a acercarse lo más que puedan a dios verdad y que al final de sus días pues dios les va a hacer rendir cuenta a ellos de sus congregaciones y de su llamado pero también entiendo que los pastores tienen la responsabilidad única en este tiempo de formar líderes para la transformación de un país líderes para la transformación de las empresas líderes para transformación de medios de comunicación líderes para la transformación política del país y que ellos sean los pastores de esa gente no que los pastores se involucren en la política o no que los pastores sean candidatos a la presidencia de la república o no que los pastores sean porque usted o es pastor o es político no puede ser las dos cosas porque dios no le da dos llamados a las personas usted está llamado a pastorear ovejas pero usted tiene que pastorear esas ovejas y detectar la multiplicidad de dones y talentos que hay dentro de tu congregación para que tú como pastor puedas llevarlos y guiarlos a que desarrollen su máximo potencial y para eso también las ovejas y también las personas que están en las congregaciones deben de entrar en un profundo proceso de intimidad para descubrir cuáles son sus dones y talentos porque el liderazgo solamente emerge en medio de las necesidades cuando hay una necesidad puntual y tú sientes en tu corazón que alguien debe hacer algo tú lo que estás sintiendo es un llamado de parte de Dios a convertirte en la respuesta a ese problema y en esa área específica es que vas a poderte convertir en un verdadero líder y eso habla política, habla economía, habla ciencia, habla arte, habla de lo que sea si tú tienes un llamado específico prepárate en este tiempo tú que me estás oyendo busca la manera de conectar con el creador de manera asertiva que él te puede dar destino claro a tu propósito pero también te puede ayudar a construir una gran visión sin duda pastor podemos decir lo que es ser luz en medio de la oscuridad pastor una pregunta más en este momento nos están viendo personas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Argentina prácticamente todo Latinoamérica usted que cree que podríamos hacer los cristianos de estos países que podemos hacer por Venezuela en estos momentos además de la oración bueno lo que pasa es que la oración tiene que ser bien dirigida lo que tenemos que orar en este tiempo es que la justicia de Dios resplandezca sobre el país es decir que Dios definitivamente porque sobre la justicia de Dios no hay justicia humana que valga y la justicia de Dios en un país donde se cometen tantas injusticias es lo que debe de prevalecer y lo segundo es que de alguna manera toda la iglesia toda la iglesia del Señor debe interrelacionarse en este tiempo debe conectarse y debe de buscar puentes con iglesias o puentes con organizaciones que se encuentren en Venezuela que de alguna manera estén sirviendo de soporte alimenticio médico o de soporte infantil o de soporte financiero para proyectos específicos que se están desarrollando en Venezuela y que a través de estas iglesias o a través de estas organizaciones que están brindando apoyo de alguna manera puedan contribuir o colaborar o ayudar de manera con lo que sea pueda contribuir al desarrollo y al resguardo de tantas personas necesitadas que hoy a pesar de ser el principal país que el primer país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo probada las personas están comiendo alimento en la basura y se mueren sencillamente por una pulmonía que es una enfermedad que ya sencillamente lo que necesita es antibiótico y las personas se están muriendo porque no hay antibióticos en los hospitales los niños se mueren de diarrea porque no tienen antidiarréicos las personas que tienen problemas renales ni siquiera pueden hacer los tratamientos porque no hay los reactivos para hacer tratamientos de diálisis la situación está sumamente complicada la situación es muy compleja las personas están el que no tiene a Cristo en este momento en Venezuela créeme que está en un estado de angustia y de desesperación que jamás ha vivido y también es un momento hermoso para que de parte de Dios para que todas estas personas que tienen desesperación y los que están de alguna manera predicando el evangelio puedan acercar a las personas a Jesús muy lamentable pastor pero bueno de verdad que ese es el tiempo para que la iglesia se active no solo en Venezuela sino en Latinoamérica pastor muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes de verdad Dios los bendiga y que bueno que de alguna manera ustedes se convierten en una ventana más que nos ha permitido decirle al mundo decirle a Latinoamérica y decirle al planeta tierra un poco de lo que está ocurriendo en Venezuela y pedirles por favor a ustedes como pueblo de Dios que no quiten su mirada del consumador de la fe que es Jesús no existe hombre no existe líder político no existe nadie en la humanidad que pueda cambiar naciones solamente Jesús puede cambiar naciones y cuando nosotros volteamos nuestro rostro para buscar hombres que hagan el trabajo y apartamos nuestra mirada de Jesús los países caen en un letargo espiritual que lo que produce es caos desesperación angustia y frustración en la gente amén así es pastor muchísimas gracias que Dios los bendiga pastor buen día gracias a ustedes vale que estén bien Dios los bendiga hasta luego era el pastor Juan Carlos Calderón quien nos daba su perspectiva como venezolano chau y Gracias por ver el video.